¿Qué tal Simone? ¿Cómo estás? Una nueva experiencia en la Liga Nacional, un nuevo año, abramos la camiseta de la San Martín, ya están dentro de los cuatro mejores de esta edición 2023. ¿Cómo te ha recibido esta nueva edición de la Liga Nacional a ti particularmente? Bueno, estoy de verdad muy contenta de estar en la San Martín. Yo creo que, como siempre he hablado, la Liga ha mejorado mucho el nivel este año, está muy competitiva y, bueno, estoy muy contenta por estarmos ahí en semifinales. Yo creo que la San Martín ha venido poco a poco cumpliendo su trabajo y logramos llegar ahí. Acabas de mencionar algo que mucha gente también lo dice. La Liga está más competitiva que en años anteriores. ¿Tú, personalmente, cómo lo has notado? ¿En qué sentido has notado que la Liga está más competitiva que en ediciones anteriores? Yo creo que el hecho de tener más extranjeras, eso también hace la diferencia para los equipos y hay más equipos peleando este año. Yo creo que está para cualquiera, ¿no? Ahora, ustedes ya están en semifinales, como dijimos, ya están entre los cuatro. Están junto a Hamza, junto a Regatas, San Martín y Alianza, los cuatro semifinalistas. No hay un pronóstico claro de esta edición justamente porque es una edición mucho más peleada, mucho más pareja también. Ustedes, ¿cuál era el propósito de la San Martín a inicios de la temporada? Porque para mucha gente la San Martín es la gran sorpresa de la temporada 2023. Yo creo que era quedarse dentro de los ocho, porque venimos del ascenso, hemos jugado ahí, todo eso. Pero para la gente no más, porque sabemos que lo cuanto hemos trabajado duro con Vinicius ahí, yo creo que eso se nota mucho en la cancha. Entonces, yo creo que todo lo que hemos logrado hasta ahora es por el trabajo de toda la comisión y de las jugadoras. Ahora, ustedes están dentro de los cuatro justamente por ese trabajo que han tenido durante todo el año y en la cancha se refleja también, porque vemos un equipo ordenado, un equipo obediente técnicamente y también incluye mucho el tema de los entrenamientos, el tema de los videos, porque vemos a través de las redes sociales también de la San Martín todo el trabajo que vienen haciendo con videos, estudiando a los rivales. A Alianza le han ganado las dos oportunidades, que también está dentro de las semifinales. Y seguramente el cruce de semifinales de la Universidad San Martín es justamente o Hamza o Regatas, ¿no? Uno de los dos equipos más probable, de repente, si ustedes mantienen ese primer lugar del grupo B, será Hamza. ¿Cómo ven esta segunda etapa, esta tercera etapa ya de la Liga Nacional, que es semifinales? Bueno, todavía no estamos pensando en eso, ya sabemos que estamos ahí, pero estamos tratando de vivir cada partido a su tiempo, porque no nos sirve nada, estamos pensando en el partido del domingo que nos toca con Alianza, si no hicimos bien nuestro trabajo hoy, no sacamos los tres puntos que tenemos que sacar en los partidos que vienen todavía. Entonces, sí sabemos que el partido del domingo va a ser muy importante para los dos equipos, pero estamos tratando de enfocarnos partido a partido y trabajamos así. Ahora, ¿cuál es la meta? Ya me dijiste primero que debe estar dentro de los ocho, se cumplió. ¿Cuál es la nueva meta de la San Martín ahora ya que están dentro de los cuatro? ¿Se ha conversado algo? ¿Qué es lo que han conversado después de ya clasificar a semifinales? Bueno, obvio que todos queremos llegar a una final, pero eso, trabajar partido a partido lo que va a venir adelante y si es que es posible, una final, ¿por qué no? Bien, no te voy a quitar más tiempo, es una entrevista cortina. También, simplemente, en unas palabras finales, de una perspectiva general de qué te parece la Liga Nacional 2023. Bueno, de forma personal, como viviendo ahí, con la camiseta de la San Martín, me estoy llevando muy bien la Liga, con las chicas ahí, con mi nuevo equipo, con la gente, con el entrenador, con toda la gente de la San Martín. Y bueno, estoy muy contenta con los logros que hemos tenido hasta ahora y espero tener muchas más celebraciones con mi equipo. Ahora, una chiquita nada más, invita a la gente de la San Martín también y a todos los aficionados del vóley para que vengan acá al Polideportivo Villa El Salvador a alentar a la San Martín también en los próximos partidos que tienen. Ah, sí, esperamos toda la hinchada de la San Martín, a los papás ahí de las academias que hay y toda la gente que nos apoya a venir acá a ver nuestros partidos y, bueno, lo que los toca. Gracias, Simone. Nada.